En este vídeo les voy a mostrar de nuevo un bizcochuelito, mini bizcochuelo de manzana, ¿no es cierto?, con manzana y un huevo y harina. Me parece que va a formar parte de una lista de reproducción donde me faltó el último vídeo, algo así, porque ya se me hizo un lío, o si no, va a ser parte independiente de un vídeo en el que les muestro para que no se les queme la parte de abajo del bizcochuelito. Porque me hizo dar risa un vídeo que vimos y que al final a la youtuber les sale todo quemado, les sale quemado el fondo de la tarta, no sé, o bizcochuelo, lo que había hecho. ¿Cómo tienen que hacer, por ejemplo, para que no se les queme en la hornalla? Es muy fácil, tienen que ponerle el tostador, algo abajo. En este caso, acá ven que está el tostador, ¿ven? Ese es el tostador, la tostadora, para hacer pan tostadito, ¿no es cierto? Bueno, entonces, esto va como 30 minutos, más o menos, más o menos 30 minutos, ¿va? Un poquito más. Entonces, bueno, ahí está mi mañón, sé que quiere entrar y no porque le toca afuera. Tiene su camita allá en la bandería, tiene patio, tiene todo, pero ella se queja lo mismo. Y más cuando estoy haciendo un vídeo. Bueno, pobrecita mi pollita. Ahora les voy a mostrar que recién ya, antes de hacer el vídeo, justo se me ocurrió, digo, bueno, pero voy a hacer el vídeo. Miren, acá ya un poquito, después de pasado todo ese tiempo, ¿no es cierto? Ya estuve separándolo un poquito y miren, ya como que está separadito, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué es lo que hago? Hago un poquito de acá, palanquita así, un poquito de palanquita acá, después voy así, yuki, 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 yuki. Bueno, y alrededor, alrededor, y así voy, pechando de todos lados y sale, ¿no es cierto? Bueno, y ahora lo vamos a dar vuelta, incluso lo puedo hacer con esto solo, ni siquiera necesitamos un platito, porque van como 30 o más de 30 minutos, así que con el platito que también le pasaba a la youtuber que del otro lado no lo podía poner con el plato y volverlo a poner, que lío, pero pareció un video muy prometedor, pero, y bueno, ahí se nos da, se nos salta a la vista que mucho que digamos, una experiencia, no tenemos, ¿no? Yo tampoco soy gran cocinera, pero algunas cositas, no, como decir, ay, no se va a hacer ni un huevo frito, o ni un huevo pasado por agua, o ni un huevo duro, o sea, no, tampoco quedemos en el extremo, ¿no es cierto? Bueno, ahora lo voy a dar vuelta con esto, creo, incluso ni siquiera necesito un plato, ahí está, no lo pude grabar, aunque en otros videos yo lo he grabado haciéndolo, ¿no es cierto?, dándolo vuelta, tomándolo de acá, y le hago ¡poc! Hay videos en algún lugar que si lo quieren buscar, lo buscan, pero este lo siento, está un poquito bastante pesadito, así que como para agarrarlo con una mano, y con el celular sostener, ¿no es cierto?, como que es demasiado, así que tenía que cortar y volverlo a dar vuelta, ¿ustedes ven?, no se quema en absoluto, señoras, chicas y chicos, miren, miren, ahí lo tienen, fondo de bizcochuelo, no se quema nada de nada, y abajo que le puse, le vamos a recordar, con el fritolín, es el aceite vegetal que le dicen, como si fuera un spray, que se yo, le echaron un poquito ahí, en la base de la sartén, la sartén no es el sartén, es la sartén, bueno, para algunas que todavía no saben, y arriba le puse un poquito de, así como espolvoreando azúquita, que eso le da un gustito muy rico, ¿no es cierto?, ya lo di vuelta, entonces ahora lo vamos a tapar, porque falta del otro lado, tampoco era que ya habíamos terminado, así que bueno, ahora lo vamos a dejar, vamos a ver hasta que esté cocinada la parte de abajo, ya tendría que haberlo tapado, no me di cuenta, estaba grabando el video, ir a darlo vuelta y taparlo de nuevo, ¿no es cierto?, porque si no se enfría el mini horno, este sería un mini horno, miren el tamaño que es, no es un bizcocho elote, es un bizcocho elote, es un bizcocho elote que entra en la hornalla, entra en la sartencita, miren el tamaño que es, es como para comerlo yo por lo menos en cuatro porciones, en desayuno media tarde, desayuno media tarde, o con un matecito, etc., ¿no es cierto?, bueno, y ahora lo dejamos que se, que se termine de cocinar, y listo, no lo tocamos más, por supuesto, también para que no se queme, tiene que estar en mínimo, en mínimo, miren, siempre, del inicio hasta el final, en mínimo, ahí no se puede quemar por nada, ahora, si no ocupamos la tostadora, lo más probable, alta probabilidad, es que se queme, señoras y señores, porque entre que se va cocinando todo, por abajo también se va requete cocinando, entonces se va a tener que quemar sí o sí, pero como está en este caso la tostadora, o algo que ustedes piensen que puede llegar a servir, probando, ¿no es cierto?, pero lo ideal es la tostadora antigua, esa que uno tiene, antiguo no, porque todavía las venden, esta está nueva, nada más que uno tiene también otra viejita que son antiguas, o sea, las originales, las tradicionales, qué sé yo, así que bueno, ya saben, cuando quieren hacerse un bizcochuerito, y que no se queme la perrarte debajo, tienen que hacer así, igual, lo mismo, cuando ustedes están haciendo así, para que no, para que no, no quiero mostrar la marca de la cocina, porque no es una de mis preferidas, ¿por qué?, porque tiene la puerta redura para abrirla del horno, y no me gusta, prefiero la, una, mi cocinita, pero no la está, está rota, del año del, 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 de Colón, que esa era blandita, una la abrí y la cerraba, y antes me acuerdo que vivía haciendo cosas ricas yo, y ahora con esta cocina que es redura, el, el, ¿cómo se llama?, la puerta del horno, no, no me da ganas ni de hacer, porque parezco, no sé, Hércules, tratando de abrirla, es re pesada, re dura, bueno, y otra cosa que es también, es que quieren darlo vuelta con un plato, ¿no es cierto?, para que no pierdan, porque en realidad se va a perder, si está, está crudo, ¿no es cierto?, por empezar, ¿no es cierto?, está crudo, entonces, ¿qué pasa?, se va a quedar más en el plato lo que está crudo, más el enchastre que se hace, entonces, ¿qué se hace para hacer eso?, ¿vieron ustedes que yo ahí ni siquiera tenía que hacerlo con el plato?, o sea, tenía que hacerlo con esto, ¿y qué pasa?, se deja más tiempo, ¿no es cierto?, más o menos, como para que uno haga arriba, por eso es que se hacen mínimos, para que arriba uno vea que está más o menos cocinadito, y no, si se les ocurriera hacer con un plato, no que sea todo un enchastre que se le queda más en el plato que después lo que se vuelve a la sartén, ¿no es cierto?, entonces, ¿qué es lo que se hace?, y bueno, se deja más tiempito, esto por ejemplo estaba como media hora ya, media hora, o uno fijarse que sea lo más que se pueda, a 25 minutos, 20 minutos, cosa que no esté todavía muy crudo lo de arriba, y que después cuando vaya en el plato, pasen lo que le pasó a la otra youtuber, pobre, que es de España, y uno que todo le gusta ver videos de España, pero lo más gracioso era la cantidad de comentarios, yo pensé que era la única que me reía, digo yo, salió, no sé qué lo que había dicho, salió medio morochito, salió, ay, pero es muy gracioso, y todos le dijeron, todo iba bien hasta que estaba negro, estaba re quemado eso, y aparte le costaba ponerlo en la olla, en el darlo vuelta y ponerlo con el plato, se le quedó pegado en el plato, encima tenía un montonazo de suscriptores, y uno que tiene un poquitito, mira, ay, es muy gracioso, y bueno, pero era todo, todos lo tomaron para la gracia, y hasta ella misma también lo tomó, pero no es nada gracioso, porque bueno, tampoco que somos expertas, pero tampoco esas cositas yo tendría que saberlas, bueno, en fin, así que bueno, listo, ya está, esto ya lo saben, ya no les puede pasar nunca, porque ya saben la tostadora, y dejarlo los más minutitos que se pueden, no una hora, pero 30 minutos, ustedes vieron que yo lo hice con esto, vuelvo a repetir, y chao, lo di vuelta como, hay videos que he hecho, así que bueno, hasta acá llegamos, espero que les haya gustado el videíto, que se suscriban al canal, los que todavía no lo han hecho, y activen la campanita de las notificaciones, pongan me gusta si les gustó, y compartan con aquellos que les pasa que se les quema el fondito, o si no, que les cuesta dar la vuelta con el platito, porque esto es lo más fácil del mundo, y les digo que yo no soy ni cocinera, ni chef, ni todas esas cosas, ni cocinera con título, nada que ver, o sea que hay cositas que uno si uno practica, y aprende de prueba y de error, que se yo, es como que no, de primera mandarla a un canal de YouTube, como medio, 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 bueno, así que bueno, y saludo a los 1440 suscriptores, y nada más creo, nada más, está nublado, les digo, hoy es jueves, estoy en la tarde, recién tomé unos matecitos, con, con, ¿qué estaba tomando? con, ah bueno, es muy muy largo la cuestión, para contar, y nada más, así que bueno, hasta el próximo video, si les quiere, chao.